Siguiendo con meteorología, la vez pasada habíamos llegado hasta Circulación general, es decir, habíamos visto movimientos de la Tierra, específicamente eso y circulación general de atmósfera. Vamos a hablar ahora de un par de temas, quizás nos dé para empezar el tercero, desde el día de hoy, el quinto del cronograma. Vamos a hablar de los parámetros atmosféricos, definiendo como parámetros atmosféricos a todas las variables atmosféricas que se utilizan para trabajar en el pronóstico. Bien, dentro de los parámetros tenemos varios, algunos son quizás, digamos todos los evaluamos de la misma forma, algunos son quizás más importantes o de uso más habitual en la náutica que otros parámetros, quizás para el uso civil, digamos para la persona que camina por la calle, quizás sea más importante la humedad relativa y la temperatura, obviamente, que la velocidad del viento o la presión de la masa atmosférica, la presión de la columna de aire. Para el navegante, la temperatura casi como que pierde un poco de prioridad ante la velocidad y dirección del viento y la presión a nivel general como para entender qué situación atmosférica tenemos. Por eso, digamos, se evalúan para distinta aplicación, distintos parámetros tienen distintos sentidos. En el caso de la presión atmosférica, que es el primer parámetro que vamos a ver, definimos a la presión como, digamos, la fuerza ejercida verticalmente por un sólido, digamos, por alguna masa, un sólido, un gas, un líquido, sobre una superficie. Es decir, la columna que forma ese sólido, ese gas o ese líquido apoyada sobre una superficie, qué peso ejerce sobre esa superficie, y ese peso lo traducimos en un valor de presión. Cuando hablamos de presión atmosférica, vamos a hablar entonces del peso de la columna de aire, digamos, de la columna de aire que está apoyada sobre el punto sobre el cual estoy midiendo el peso de esa columna, es decir, la presión que ejerce esa columna sobre la superficie. Ese es lo que vamos a definir como presión atmosférica. La presión la puedo definir y medir a distintos niveles, la puedo medir a nivel de la superficie y en distintos niveles de altura. Obviamente, siendo con una columna de aire o columna de masa de gas de aire única, digamos, a medida que aumento la altura, si me elevo en la altura, disminuye la presión, porque la cantidad de aire que estoy midiendo es menor. En cuanto a instrumentos, la presión atmosférica se mide con el barómetro, ese barómetro antiguamente era de mercurio, después fue aneroide, digamos, y después, hoy o actualmente, se trabaja con equipos digitales más precisos. El barómetro es el que mide la presión en el momento, digamos, me está dando la información de presión en el momento, en tiempo real. Si yo quisiera tener un histórico de la presión, lo que utilizo es un barógrafo. Es decir, acá lo que tenemos en estos gráficos son un barómetro analógico, que es este de aquí, y un barómetro analógico, que es básicamente un barómetro que grafica en una tira de papel los valores de presión a lo largo del tiempo. Y después puedo llevarme esa tira de papel como para tener un histórico de la evolución de la presión. Esto se utilizaba antiguamente en los barcos porque, digamos, el meteorólogo de a bordo no estaba permanentemente viendo el barómetro, sino que tomaba información cada tantas horas, cada una hora, cada dos horas, y le iba registrando una bitácora. Cuando eso ya no era posible hacerlo, trabajaban con esto, y después lo único que tenía que hacer era revisar la cinta de papel para ver cuál era la historia que había tenido las últimas horas de la evolución de la presión. En cuanto a unidades de medidas, como en Argentina se utiliza el sistema métrico, el sistema estándar métrico, y dentro de ese sistema el Pascal es el parámetro para medir la presión, 100 pascales equivalen a un milímetro de mercurio de presión, esa es la equivalencia, y 100 pascales es lo que se llama un hectopascal, es decir, el término hecto me habla de 100, entonces se utiliza el hectopascal como unidad de presión atmosférica, sabiendo que un hectopascal es igual a un milibar de presión. Es igual, aproximadamente igual, hay pequeñas diferencias mínimas, pero lo podemos tomar como que es igual, así que estamos viendo lo mismo. En las cartas de pronóstico se referencia los valores de presión con líneas, líneas graficadas sobre la carta. Esas líneas son de dos tipos, las líneas que miden la presión a nivel de la superficie, que se llaman isobaras, y cada una de esas líneas une los puntos donde se pronostica el mismo valor de presión a nivel de la superficie. Esta que estoy marcando acá, y después se anota sobre la línea en algún lugar de ella, el valor pronosticado. Por ejemplo, en este caso, para esta línea de aquí, se están pronosticando mil veintiocho hectopascales, y toda esta línea alrededor tiene mil veintiocho. Esta del medio tiene mil treinta y dos, esta pronostica mil veinticuatro, mil veinte, y así sucesivamente hasta llegar al punto de más baja presión de novecientos ochenta y cuatro hectopascales. Lo mismo del otro lado, vemos exactamente el mismo tipo de condición. Bien, ahí avisa Pablo que está entrando. Las isoipsas, en cambio, son similares a las isobaras, miden iguales valores de presión, pero en distintos planos de altura. Entonces nos vamos a encontrar con isoipsas que miden en el plano de los cinco mil, cinco mil quinientos metros, otras en el plano de los tres mil, otras en el plano de los ocho mil. Esas son más utilizadas por los aeronautas que por los navegantes de aguas, digamos. A nosotros navegantes de aguas, nos va a interesar una de esas para entender cuál es el movimiento del aire en altura, porque influye sobre el aire que se mueve en superficie. ¿Ok? Bien, la presión atmosférica normal, es decir, lo que se establece por convención como parámetro de presión atmosférica normal o parámetro de presión atmosférica media, son los mil trece punto dos hectopascales, que podemos, digamos, lo vamos a referir en general como mil trece hectopascales. ¿Ok? Esto equivale a setecientos sesenta milímetros de mercurio, o a mil trece milivares en los equipos que todavía miden en el necto. Ojo, esto lo tomamos como valor medio. En algunos casos vamos a tener que identificar nosotros cuál es el valor medio de un determinado campo de presión. ¿Ok? A partir de esto, digamos, dado que esto lo vamos a ver un poquito más adelante, sabiendo que, esto es importante, que la presión atmosférica representa el peso de la columna de aire en un lugar determinado, viendo estas líneas, yo podría decir que, habiendo acá mil treinta y dos hectopascales de presión, la columna de aire que está aquí, en esta zona, es más alta, o por lo menos más densa, en principio sería más alta, que la columna de presión que está en esta zona, y la que está en esta zona. ¿Está? Con lo cual, si yo pudiera ver esto en un gráfico con un corte longitudinal, es decir, en vez de una proyección hecha de esta forma, podría ver como una especie de montaña, ¿Sí? Donde esto es el pico, y estos son los planos de menores alturas. ¿Ok? Lo vamos a ver en detalle un poco más adelante. Bien, esto es el plano de las isoipsas, en este caso son esa línea azul que decíamos de 500 hectopascales, que en este caso, digamos nosotros, a nivel de superficie, cuando analicemos ¿Cómo se mueve el viento? Por ahora vamos a decir, retrocedo una para no marear con esto. Vuelvo para atrás. Por ahora vamos a asumir, habíamos dicho, la vez pasada, que en los anticiclones, en las zonas anticiclónicas, en el hemisferio sur, el viento gira en sentido antihorario, ¿Sí? Es decir, el aire alrededor del anticiclón, o el anticiclón, la masa de aire, gira en sentido antihorario, mientras que las bajas presiones, acá tenemos una, ¿Sí? Gira en sentido horario. ¿Ok? Esto es en nuestro hemisferio. En el hemisferio norte ocurre lo contrario. Basado en esto, y hasta que en algún momento, en una hora más o menos, digamos lo contrario, el viento teórico, ¿Sí? Se mueve paralelo a la línea de las isobaras. ¿Ok? Es decir, que en esta zona, el viento va a circular en este sentido. ¿Ok? Paralelo a la línea de las isobaras. Y en esta baja presión, va a general, va a circular, perdón, otra vez, paralelo, siguiendo las líneas de las isobaras. ¿Ok? Esto lo vamos a corregir dentro de un rato. ¿Ok? Porque está afectado por otros parámetros el viento. En altura, como esos otros parámetros que tenemos a nivel de la superficie, no son tan notables, ahí sí se mantiene esa teoría de que el viento corre paralelo en la dirección en la que se mueve la isoipsa. ¿Sí? Quiere decir que el flujo de aire en este plano, que sería el de los 552 hectopascales, que corresponde al plano de los 5.000, 5.500 metros de altura, el viento corre, es decir, el viento de la altura, el flujo de aire en la altura, se mueve siguiendo esta dirección. ¿Sí? Recuerden que la temperatura desciende a medida que me elevo en la atmósfera, con lo cual, este flujo de aire en altura, seguramente, indefectiblemente más que seguramente, va a ser más frío que el aire que tengo en superficie. Dos datos importantes, la dirección del movimiento y la diferencia de temperatura entre el flujo de aire que tengo en superficie y el flujo de aire que tengo en altura. Esos son parámetros que tengo que recordar. Bien, eso es lo que definimos ahora por presión atmosférica y no necesitamos saber mucho más. Hablando de la temperatura, la temperatura es claramente el grado de calor o frío que sentimos que podemos medir de algún material, de alguna materia. En el caso de la temperatura atmosférica hablamos de la temperatura, grado de calor o frío de una masa de aire, es decir, de la masa atmosférica. Los instrumentos para medirlas, el termómetro analógico digital y el termógrafo que lo que hace es, de vuelta, medir la temperatura y graficarla sobre una cinta en un elemento, en un dispositivo analógico o digitalmente en algún equipo para poder tener la historia de la evolución de la temperatura de largo de tiempo. escalas de medida hay decenas. Las más conocidas para nosotros son, obviamente, la escala Celsius que es la que corresponde al sistema métrico, donde la escala Celsius está basada en una escala dividida en 100 grados donde el cero parte del punto de congelamiento a los 0 grados centígrados y los 100 grados corresponden al punto de ebullición del agua en los 100 grados centígrados. La otra escala también conocida pero no tan habitual para nosotros es la escala Fahrenheit donde el punto de congelación es decir, la escala mucho más granular que la Celsius donde el punto de congelación o de congelamiento está en los 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición en los 212 grados eso quiere decir que tengo 180 grados de granularidad entre un punto y otro es decir, para una escala centígrada como la de Celsius donde tengo 100 valores entre el punto de congelación y el punto de ebullición en la Fahrenheit tengo un detalle un poco más fino de 180 grados de granularidad ¿está? En nuestro caso en la escala Celsius para lograr esa misma precisión nos manejamos con décimas de grado ¿ok? Los rangos de temperatura en nuestro país a nivel de superficie varían bastante digamos pueden variar desde los 50 grados centígrados en el norte del país especialmente en las zonas áridas ¿sí? hasta los menos 50 en la altura de la cordillera o en el océano Atlántico o sur ¿sí? eso es el peor de los casos estos son funciones para pasar de una escala a la otra ¿sí? de la escala Fahrenheit a la escala Celsius y viceversa como para equilibrar digamos poder hacer las cuentas no nos vamos a poner a hacer ejercicios de paso de un sistema al otro bien y luego lo que tenemos que entender es que la temperatura de la atmósfera ¿sí? no va a ser constante aún en una misma zona básicamente por lo que hablábamos la vez pasada por la diferencia de absorción que tiene cada uno de los de los puntos de la Tierra es decir las masas continentales las masas terrestres absorben la temperatura absorben la radiación solar y no la regulan es decir continúa absorbiéndola por lo tanto la temperatura sobre las superficies terrestres aún recibiendo toda la zona la misma radiación las superficies terrestres levantan mucho más temperatura en el mismo en el mismo lapso de tiempo de lo que los hacen de lo que lo hacen las aguas donde la temperatura se mantiene más constante más estable a lo largo del tiempo ¿ok? bien eso en cuanto a temperatura humedad relativa es otro parámetro importante para nosotros y hablamos de humedad relativa ¿sí? porque tiene que ver con la masa de aire relativa a la presión y la temperatura de la masa de aire ¿sí? no es un parámetro independiente la humedad la humedad depende de otros parámetros como son la presión atmosférica y la temperatura a la que está sujeta esa masa de aire ¿sí? la humedad relativa es la relación entre la cantidad de vapor de agua que contiene el aire a una temperatura dada con la que podría contener cuando está saturado la misma temperatura ¿está? es decir si yo el punto de saturación es obviamente el 100% ¿está? cuando yo trato de seguir incorporándole vapor de agua a una masa de aire que ha llegado al punto de saturación es decir trato de estando la masa de aire con una humedad del 100% le trato de agregar más humedad ya no tiene capacidad para para contenerla es decir para mezclarla dentro de la masa de aire y lo que sucede es que esa humedad se condensa y precipita es decir pasa del estado gaseoso al estado líquido y comienza a llover o agarguar digamos se convierte en agua líquida ¿ok? lo que me dice entonces la humedad relativa es la proporción ¿sí? de humedad de gas de gas de agua de agua en estado gaseoso que tengo dentro de una masa de aire si yo a esa masa de aire la enfrío ¿sí? al enfriarla se condensa se reduce en tamaño por lo tanto va a aumentar la proporción digamos se reduce el gas como las moléculas de agua no se comprimen de la misma forma a la misma distancia de que lo hacen las moléculas de aire la proporción final que va a quedar de humedad de vapor de agua dentro de esa masa de aire va a ser mayor ¿está? lo mismo pasa si aumento la presión ¿ok? por eso es que es relativa una cosa a la otra el momento donde trato de incorporar o donde se ha llegado al punto de saturación y a partir de ahí empieza a condensarse es lo que se llama punto de rocío ¿sí? es decir es el momento donde el vapor de agua que está mezclado en la masa de aire comienza a convertirse en pequeñas gotas de agua y se apoya sobre las superficies más frías es el famoso rocío que vemos en la calle una mañana de invierno poco después de que sale el sol es decir en el momento de menor temperatura ¿sí? el momento de menor temperatura a lo largo del día no se da exactamente en el momento que digamos al final de la noche sino un poquito después por la inercia térmica que tiene que tiene la superficie terrestre ¿ok? con lo cual las menores temperaturas sean un poquito después de que ha salido el sol de que el sol asomó sobre el horizonte en ese momento se llega al punto de menor temperatura por lo tanto al punto de mayor humedad relativa si esa humedad relativa superó el 100% es decir llegó al 100% el exceso que tome por disminución de la temperatura va a convertirse en rocío en agua ¿está? esto habla de la ley de Dalton digamos de presiones parciales como para explicar por qué suceden estas cosas tampoco vamos a hablar de esto esto es más bien para pilotos ¿cómo se mide la humedad? se mide con dos instrumentos el higrómetro y el higrógrafo el higrómetro es este digamos un elemento que lo que hace es medir la humedad relativa en el momento comparando dos sensores digamos uno que está totalmente húmedo es decir que está saturado al 100% ¿sí? contra otro sensor que está está midiendo la temperatura en el año ¿ok? entonces la diferencia entre los dos me va a dar lo que se llama la humedad relativa ¿está? también me puede definir el punto de rocío cuánto falta para ese punto de rocío y el higrógrafo lo que hace es lo mismo que los anteriores graficadores es decir grafica la humedad relativa en el tiempo ¿ok? esto es uno de sensores húmedos ¿sí? un higrógrafo de un higrómetro de sensores húmedos la humedad relativa tiene que ver con el ciclo del agua con el ciclo hidrológico ¿está? es decir a medida que pasa el día sube el sol en el cielo llega al máximo de su culminación al mediodía y continúa hacia el poniente la temperatura aumenta por lo tanto aumenta la evaporación de las aguas a la noche se enfría la atmósfera se llega al punto de saturación precipita digamos va a cumplir todo ese ciclo ¿sí? es decir acá definimos entonces en principio tres estados del dentro del circuito del ciclo hidrológico ¿sí? el proceso de evaporación que es en el cual el agua de los ríos lagos mares se calienta y empieza a evaporarse ¿sí? ascendiendo a la atmósfera a medida que asciende como la temperatura disminuye se condensa pasamos al segundo punto ¿sí? formando nubosidad que a medida que sigue ascendiendo se desplaza a los continentes o baja la temperatura de noche se satura y termina precipitando volviendo otra vez al estado líquido y rearmando otra vez el circuito esto nos define a su vez tres estados del agua el estado sólido ¿sí? que es el estado en forma de hielo donde el agua está congelada es decir por abajo de los cero grados el estado líquido que es básicamente lo que encontramos en los mares en los ríos lagos y en la lluvia y el estado gaseoso que es el vapor de agua de las nubes o de la evaporación esos procesos digamos todo el proceso de pasaje de un estado al otro es consumidor o producidor de energía es decir hay un proceso energético en el cambio de estado por ejemplo en el proceso de fusión que es en el cual el agua pasa del estado sólido al líquido digamos para poder pasar del estado sólido del hielo al estado líquido ¿qué tengo que hacer con el hielo? que se desocupre agregarle temperatura agregarle temperatura lo tengo que calentar ¿sí? por lo tanto le estoy agregando energía la cantidad de energía necesaria para que el hielo se convierta en líquido es decir se produzca la fusión es promedio 80 calorías por gramo ¿ok? es decir ¿y de dónde toma esa energía? la toma de la propia atmósfera o de lo que tenga cerca si yo le pongo fuego digamos lo va a tomar de fuego en la atmósfera la toma de los propios de la propia temperatura de la masa atmosférica ¿sí? es decir lo que va a hacer es la masa atmosférica se enfría y el agua en estado sólido es la que absorbe esa energía y la para formarse el líquido luego para pasar de estado líquido al estado gaseoso ahí tengo que absorber aún más energía es decir el agua tiene que tomar aproximadamente promedio 560 calorías por gramo para pasar del estado líquido al estado gaseoso es decir para que se evapore agua de un río un lago del mar y empiece a evaporar el agua o la superficie del agua que es la que se evapora está absorbiendo esta energía ¿de dónde la toma? de la luz de la radiación solar de la propia atmósfera que es la que le entrega la energía hay un intercambio de energía donde el aire entrega energía se enfría porque la pierde y el agua absorbe energía y la gana pasando de un estado al otro y lo mismo pasa en realidad lo pasa lo inverso cuando se pasa del estado líquido del gaseoso al líquido y del líquido al gaseoso y después hay un par de estados de paso de estados me adelanté como 5 o 6 slides al mismo tiempo que son los de sublimación y sublimación inversa un estado de sublimación o un proceso de sublimación voy a avanzar para verlo solidificación sublimación el proceso de sublimación es el paso del agua del estado sólido al gaseoso y viceversa sin pasar por el estado líquido es decir va de un lado al otro no pasa con el agua es muy difícil que pase con el agua pasa con otros materiales con otros gases u otras cosas ¿se les ocurre alguno? ¿hay alguna cosa que pase del gaseoso perdón del sólido al gaseoso directamente? ¿se les ocurre alguno? el cloro el cloro no lo vi nunca pero por ejemplo uno que sí lo hace es el hielo seco ¿sí? lo dejo al aire o lo pongo en el agua y pasa directamente sin convertirse digamos sin convertirse en líquido pasa de un estado sólido donde está formando el cubo de hielo seco directamente al estado gaseoso sin volver al estado anterior ¿ok? simplemente como para representarlo bueno y esto es digamos todo lo que tenemos desde para parámetros atmosféricos ¿preguntas hasta ahí? creo que no tenemos preguntas no esto son para hacer cuentas así que las vamos a dejar para los ejercicios ¿me vuelvo para atrás? y vamos a hablar ahora del viento que esto ya tiene que ver con lo nuestro ¿qué es el viento? el viento es desplazamiento del aire ¿sí? desplazamiento del flujo de aire desde las masas de alta presión es decir de las masas anticiclónicas ¿sí? hacia las zonas de baja presión es decir hacia los ciclones es decir el viento por definición es el movimiento de aire desde los anticiclones hacia los ciclones nunca va a pasar al revés es decir que haya flujo de aire desde pongo mi mouse puntero rojo nunca va a pasar lo contrario es decir que el aire se mueva desde las bajas presiones hacia las altas presiones ¿está? porque porque esto es un proceso de de intentar equilibrar el sistema de la física digamos no hay forma de que la física vaya en sentido contrario y si va a tener un problema serio es decir siempre va a tratar de equilibrar la física va a intentar equilibrar el sistema igualando las presiones pasando de moviendo aire desde las zonas de mayores presiones a las zonas de menores presiones ¿ok? eso define al viento ¿está? la brisa por otro lado es algo distinto ¿sí? es el movimiento del aire desde las masas de alta presión a las masas de baja presión o hacia las zonas de baja presión pero producido por otras cosas producido básicamente por diferencias producidos por la radiación solar digamos por diferencia de temperatura producida por la radiación solar y a diferencia del viento donde el aire se mueve desde las masas de aire desde los anticiclones que son tremendamente gigantes 4.000 5.000 kilómetros de diámetro en el caso de la brisa son efectos locales ocurren en una zona en particular y no más allá de esa zona ¿está? el movimiento del viento no es idéntico en todas las en toda la masa de aire ¿sí? no es regular en altura sí es parejo y es regular en la superficie no en la superficie es bastante turbulento que forma que forma torrellinos turbulencia fluctúa con las diferencias que encuentra en el suelo ¿sí? si tiene que pasar entre dos cerros obviamente se va a encañonar y va a acelerar su velocidad y va a cambiar su dirección con lo cual por eso es bastante turbulento ¿está? la velocidad del viento se mide con la velocidad y la dirección del viento se mide con instrumentos el anemómetro ¿sí? es el que mide la velocidad y la veleta es la que mide la dirección ¿sí? en este caso es un anemómetro de mano que lo tengo que orientar manualmente al viento se empieza a mover la hélice que tiene en el medio y me va a mostrar en una pantallita la velocidad del viento en particular ¿ok? esto es típico de una estación meteorológica o de un barco donde tengo por un lado la veleta que me va a marcar la dirección del viento y las paletas de la hélice del anemómetro que me van a marcar la velocidad y todo eso lo encuentro después lo veo en un display que tengo cerca de mi consola de navegación o cerca de del timón como para determinar de dónde estoy recibiendo el viento real y aparente ¿sí? con el que voy a navegar y cuál es su velocidad ¿está? se acuerdan lo del viento real y viento aparente ¿no? el barco navega con el viento aparente que es la combinación de dos vectores del vector del viento real del viento meteorológico ¿sí? de la dirección del viento meteorológico y fuerza de ese viento es decir uno de los vectores tiene dos valores dirección y módulo ¿sí? la dirección es la dirección del viento y la velocidad el módulo el valor del módulo es la velocidad del viento perdón el viento el viento el momento antes de arrancar es el real de superficie después empiezan a jugar los parámetros que influyen sobre la embarcación claro porque cuando el barco empieza a mover empieza a tomar valores el otro vector que es el vector de la dirección de la inversa de la dirección del movimiento del barco ¿está? que es digamos si el barco está moviéndose en una dirección ese va a ser la inversa de esa dirección va a ser la dirección del movimiento ¿sí? y la velocidad a la que se mueve el barco va a dar el módulo de ese otro vector la suma de esos dos vectores me va a definir la dirección del viento aparente que es con el que yo voy a terminar orientando las mismas ¿está? en cuanto a las medidas para nosotros los navegantes el viento se mide en nudos ¿sí? en es decir en unidades medidas náuticas es decir en millas por hora para decirlo de otra forma en la vía civil lo normal es que se mida en la unidad de medida terrestre que se usa en cada caso kilómetros por hora millas terrestres por hora lo que corresponde ¿está? en la náutica en todo el mundo se miden nudos ¿está? es decir en millas marinas por hora ¿está? y la escala más utilizada o la escala común de uso para todos los informes meteorológicos es o la velocidad de nudos o la escala Beaufort ¿sí? Beaufort fue un meteorólogo marino irlandés que vivió entre fines del siglo XVIII y mitad del siglo XIX una época donde la navegación a vela llegó a su máximo esplendor digamos eso digamos fines del 1700 hasta mitad o principios del 1800 ocurren todas las grandes ocurren no digamos podemos decir llegan a su máximo pico de evolución las grandes flotas navales ¿está? fines del 1700 estamos hablando de revolución francesa revolución de la independencia de los Estados Unidos los franceses obviamente fomentaron la revolución de los Estados Unidos por lo tanto estaban permanentemente peleados con los británicos de ahí que ocurren todas las famosas guerras napoleónicas en tierra y en el mar ¿está? hasta que a principios del 1800 en 1805 se define todo en la batalla de Trafalgar donde la flota británica manda al fondo del mar a la flota combinada española y francesa treinta y pico de barcos luchando contra otros treinta y pico de barcos ganan los británicos y se hacen dueños del mar de ahí hasta fines del 1800 la marina británica dominó los maris Francis Buford era un marino irlandés que trabajaba para el almirantazgo británico el almirantazgo británico digamos sería como el ministerio de defensa británico el ministerio de marina del gobierno británico para esa época años 1800 donde estaba el primer lord de la marina real que tenía gente que trabajaba para él Francis Buford era el encargado de establecer y anotar los parámetros y establecer curvas digamos proveerle a los capitanes de la información necesaria como para pudieran pudieran conocer qué situación qué condiciones iban a encontrar en cada zona en la que navegar entonces Buford se tomó el trabajo de tomar las bitácoras de los capitanes de cada barco cada capitán una vez que llegaba al puerto en Gran Bretaña tenía que entregar la bitácora del barco de esa bitácora la tomaban una serie de personas que empezaban a tabular todos los valores digamos los capitanes los contramaestres tenían que anotar cada cambio de guardia el rumbo del barco la velocidad a la que se movía las condiciones del mar la velocidad del viento absolutamente todos los parámetros de la navegación típico de una bitácora digamos el problema es que no había una unidad de medida del viento no había una unidad estándar de medida con lo cual lo medían más o menos arbitrariamente no había un parámetro común para un capitán donde le encantaba navegar con vientos muy fuertes tener un viento de 30 35 nudos para él era un viento placentero suave tranquilo para un capitán mercante mucho más conservador un viento de 30 35 nudos ya era casi una tormenta entonces anotaban las bitácoras cosas distintas Bufos básicamente se pudrió de esto y organizó una tabla con parámetros empíricos que los navegantes que los capitanes de la flota de guerra y las flotas mercantes pudieran evaluar como para medir las condiciones meteorológicas que encontraban en ese momento así se creó la famosa tabla de Bufos esa tabla tiene 12 terraria 13 arranca desde el 0 hasta el 12 pongo mi puntero rojo así lo marco desde el 0 que representa la calma donde el estado del mar está en calma y la velocidad del viento es menor a un nudo y no hay olas o las olas tienen entre 0 y 40 centímetros y el punto 12 donde ya me está definiendo un huracán con vientos por arriba de los 64 nudos y olas gigantescas de más de 12 metros en el medio aparece en la ventolina es decir escala 1 escala 2 vientos suaves escala 3 vientos leves escala 4 vientos moderados 11 a 16 nudos con olas largas de 2 metros quizás para nosotros que navegamos en veleros de menos de 10 metros o 10 metros promedio quizás este viento ya no sea moderado ¿está? y tener una ola de 2 metros para nosotros quizás ya es un poco más complicado y no lo vemos como una situación normal piensen que Don Buford armó esto para buques de línea es decir buques de batalla y buques mercantes de 30 metros de Lorac 8 o 10 metros de altura de puntal donde tener este tipo de viento con este viento apenas empezaban a moverse y tener una ola de 2 metros no representaba absolutamente nada es decir no era un problema por lo tanto esta escala estos nombres quizás son un poco exagerados para navegantes de veleros más chicos pero es lo que se utiliza hoy la escala el otro punto fuerte digamos es para nosotros para tener en cuenta es cuando ya estamos en un valor de fuerza 8 Buford ya estamos en lo que se llama escala de temporal viento de 34 a 40 olas a 40 nudos olas rompientes de 5 metros o más luego de eso sigue temporal fuerte temporal muy fuerte tempestad y huracán la mayoría de los reportes meteorológicos están basados en esta escala que es estándar para todo el mundo sería ideal que el viento se mantuviera parejo siempre viniendo de la misma dirección de siempre si lo hablábamos de la rosa de los vientos un viento de siempre la misma dirección sin embargo el viento es variable a nivel de superficie con lo cual cuando no tenemos claro exactamente de donde viene podemos utilizar otros dos parámetros para definir su dirección que son los cuadrantes o los sectores ¿ok? cuadrantes son estos y definimos cuatro cuadrantes el primero segundo tercero y cuarto cuadrante entonces cuando decimos por ejemplo un viento del segundo cuadrante estamos hablando de un viento que proviene de algún punto entre el este y el sur ¿sí? es decir un viento en el río de la plata una sudestada donde el viento puede ir tanto del este como del sur es un viento del segundo cuadrante ¿ok? tercer cuadrante va a ser un viento que va a estar que va a tener alguna dirección proveniente el viento se mide desde donde viene entre el oeste y el sur o entre el sur y el oeste cualquier dirección que tenga el viento dentro de este arco dentro de este tercer cuadrante lo vamos a definir como tercer cuadrante en el caso de los sectores aquí hablamos de sector norte sector este sur o sector oeste es decir cuando hablamos de un viento del sector este nos están diciendo o estamos hablando de un viento que va a estar que tiene alguna dirección entre el noreste y el sudeste ¿sí? y que va a estar moviéndose de ese sector hacia nuestro punto ¿ok? un viento del sector sur va a ser cualquier viento que tenga una dirección que esté entre el sudeste y el sudoeste ¿ok? bien justo lo que estábamos diciendo otro parámetro más que van a encontrar en las cartas meteorológicas ¿sí? que son este tipo de referencias armadas con líneas se llaman líneas barbadas acá están representadas como lo define como lo dice su definición el circulito indica el punto al cual refiere el símbolo ¿sí? es decir este símbolo está diciendo que en esta zona se va a dar tal dirección y fuerza de viento en las cartas meteorológicas se ahorran este circulito y se toma como punto el extremo de esta punta ¿está? este de acá luego la dirección del trazo mayor dice de qué dirección viene el viento por ejemplo este de aquí es un viento del noreste ¿ok? este también es del noreste este es del este este de aquí sería del sudoeste del sudeste perdón este del sur sudoeste oeste noroeste ¿ok? eso digamos la dirección del trazo lo que me da es la dirección del viento y luego con estos guiones chicos y largos o barbas chicas y largas informo o nos informan la velocidad estimada o pronosticada en módulo de 5 digamos en escala de 5 la barrita corta significa 5 nudos la barra larga significa o la barba larga significa 10 nudos con lo cual en este caso donde tengo una combinación de una corta y una larga sería un viento del este de 15 nudos ¿sí? acá tengo 10 20 25 nudos del sudeste acá tengo 10 20 30 45 del sur ¿sí? cuando llego a los 50 nudos como se me empieza a complicar el trazo de tantas rayas los 50 nudos se representan con un triángulo negro es decir que este sería un viento de 50 nudos que proviene del suroeste ¿sí? este de acá sería de 50 60 65 nudos del oeste y este sería de 50 100 110 115 nudos del noreste ¿ok? esto es lo que vamos a encontrar en las cartas de pronóstico en general bien hablemos ¿hasta ahí estamos? ahora vamos a entrar en un tema un poquito más complicado ¿preguntas? avanzamos entonces sí, escucho sigo vamos a hablar de los factores que inciden en la formación del viento en la formación en cuanto a su dirección y su velocidad ¿sí? son cuatro uno es el gradiente de presión el segundo del cual vamos a hablar es el efecto de Coriolis el tercero es el rozamiento superficial es decir el rozamiento del viento del flujo de aire en la superficie y el cuarto son algunos de los que dijo Roberto la clase pasada las fuerzas centrífuga y centrípeta es decir cómo se mueven las masas de aire entre las entre las zonas de alta y de baja presión vamos a hablar del gradiente de presión primero pongo un puntero rojo fíjense este gráfico acá tenemos el corte del que hablábamos antes ¿sí? esto de acá ahí está mi mouse mi puntero rojo ¿lo ven? estos son isobaras ¿ok? esta es de me pongo anteojos esta es de 1015 hectopascales esta la segunda de 1018 esta de 1021 la del centro es de 1024 hectopascales ¿ok? del otro lado tengo la misma relación pero disminuyendo hacia el centro es decir arranco de 1006 1003 1997 994 991 hectopascales fíjense que acá hay en el medio cortando una línea azul finita que corta a esta masa de aire y esta de presión más o menos por su centro entonces lo que estamos haciendo acá es representar el corte longitudinal del que hablábamos antes de esta masa atmosférica digamos de esta zona atmosférica graficando los puntos en cada en cada punto es decir este punto de acá que es el de 1015 hectopascales me lo llevo al gráfico de abajo y pongo un punto acá 1015 hectopascales este otro punto de aquí lo trazo donde tengo los 1018 hectopascales ¿correcto? y así sigo 1018 1024 1024 que corresponde a este punto de aquí 1018 1015 y así sigo ¿ok? entonces la figura que obtengo acá sería el corte longitudinal de esta masa de aire con lo cual me está mostrando qué forma tiene esa pelota de aire que tengo acá ¿sí? es decir esta zona donde tengo mayor presión tengo mayor presión porque la columna de aire es más alta ¿sí? en esta zona tengo menor presión porque la columna de aire es más corta menos alta en esta zona donde tengo prácticamente nada de presión estoy en los 991 hectopascales tengo un valle ¿ok? y acá de este lado empieza a subir otra vez la presión el gradiente de presión lo que define es la inclinación de la masa de aire o de la depresión de este lado ¿sí? si esto fuera una montaña y yo tomo una pelota y la apoyo acá arriba y la dejo caer para un lado o para el otro seguramente va a caer más rápido hacia el lado donde el gradiente de presión donde la inclinación va a ser mayor que para el lado donde la inclinación va a ser menor ¿ok? ¿se entiende eso? lo mismo pasa con el aire es decir el aire se va a mover más rápido cuanto mayor sea la inclinación de la masa de aire ¿ok? entonces podría decir como como representación de esto me pasé una que a mayor gradiente de presión es decir a mayor inclinación mayor va a ser la velocidad del viento ¿cómo puedo determinar donde tengo mayor gradiente de presión voy a tenerlo donde las isobaras estén más juntas ¿sí? es decir donde las isobaras están más juntas el gradiente de presión va a ser mucho más inclinado por lo tanto la velocidad del aire en esa zona va a ser mucho mayor que donde el gradiente de presión está menos inclinado ¿ok? ¿se entiende eso? eso es importante veamos donde lo tengo acá veamos por ejemplo esto una carta de superficie me paso quiero ver alguna donde se note bien por ejemplo esta es de acá ¿sí? fíjense aquí en esta zona la amplío un poco aquí en este borde acá tengo 15 nudos ¿lo ven? me muevo un poquito más así ¿lo ven? en este borde barba larga barba cortita dirección esto serían 15 nudos del sudoeste ¿ok? 20 nudos del sudoeste a medida que digamos el gradiente de presión aquí en esta zona es prácticamente mínimo esto es como que estoy en la meseta del tope de la masa de aire ¿sí? a medida que las isobaras se van acercando fíjense que la potencia del viento la fuerza del viento aumenta acá donde acá tenía 15 nudos con esta separación de isobaras 20 nudos acá con esta separación de isobaras que es mucho más pequeña tengo 10 20 30 nudos del sudoeste ¿ok? es decir a medida que las isobaras se acercan se cierra digamos se inclina el gradiente de presión por lo tanto el aire cae por esa barranca por esa cascada digamos por esa pared por esa ladera entre la masa de aire de un lado y del otro ¿está? para tener en cuenta lo que acá me dice en la carta 30 nudos en el agua es lo mínimo que voy a encontrar no estaría mal asumir que si acá me dice 30 en el agua navegando voy a encontrar 40 45 ¿sí? sin problema ¿ok? es decir tomen ese tipo de guarda para este tipo de cartas bien hasta ahí preguntas este es el parámetro más importante para determinar la fuerza del viento ¿sí? no tanto la dirección sino la fuerza del viento segundo parámetro efecto de Coriolis fíjense este gráfico acá está la tierra quieta la tierra no está girando ¿sí? tengo un avión que parte de Seiza y se dirige a Madrid ¿ok? va a tardar sus buenas 14 entre 12 y 14 horas dependiendo de la velocidad que vaya y lo que está haciendo es un vuelo en línea recta ¿está? y llegó a Madrid perfectamente manteniendo el rumbo estable ahora ¿qué pasa? si yo hago el mismo rumbo es decir con el avión también volando en línea recta pero con la tierra girando debajo en el mismo tiempo el avión que salió de Seiza en lugar a Madrid va a terminar llegando a algún lugar cerca de Tokio ¿sí? porque para el que está en superficie para el que está parado en la superficie como él se movió ese vuelo en línea recta es como que hubiera hecho una curva hacia el oeste ¿ok? para el que está parado en la superficie sujeto a la superficie ese movimiento no existe este movimiento que se llama el movimiento definido por Coriolis por el señor Coriolis sucede en todo lo que no está sujeto a la superficie es decir todo lo que no esté sujeto a la superficie de la tierra y se mueva en alguna dirección entre el sur y el norte y el norte y el sur va a sufrir para el que está parado en la tierra sujeto a la tierra un movimiento aparente de este a oeste que va a aumentar a medida que aumenta la velocidad ese movimiento no es tan notable cuando el movimiento digamos este objeto o lo que sea se desplaza de este a oeste o de oeste a este en ese caso lo único que va a hacer es frenar un poco o acelerar un poco para referencia que está en superficie ¿ok? eso es lo que se llama efecto de Coriolis o fuerza de Coriolis Coriolis Gaspar Gustave Coriolis era un matemático francés también más o menos de la misma época de 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 Buford época en donde digamos la ilustración y los avances científicos él lo que estaba haciendo era estudiar el movimiento de 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 no tanto del aire sino la dinámica la dinámica de los fluidos en el movimiento de las ruedas de los molinos él trataba de lograr molinos más eficientes no se olviden estamos hablando de la época de francés época de la revolución francesa donde la revolución empieza entre otras cosas por la escasez de pan entonces él lo que buscaba era en cierta forma mejorar la producción de pan y bueno ese movimiento que él estudió con la rueda de los molinos más tarde los meteorólogos lo aplicaron al movimiento de las masas de aire que era exactamente eso ¿sí? esto va a pasarle al viento digamos el viento que se mueve de dirección de sur a norte y de norte a sur o con direcciones en ese sentido para quien está parado en la superficie es como que el viento va a tender a rotar hacia el oeste a medida que avanza ¿sí? si avanza desde el sur hacia el ecuador se va a mover hacia el oeste si avanza desde el norte hacia el ecuador se va a mover hacia el oeste cuanto más rápido se mueva más rápido va a ser ese desplazamiento ¿ok? con lo cual acá podemos ya tenemos dos parámetros por un lado el gradiente de presión que me define la velocidad ¿sí? y por otro lado el efecto de Coriolis que me define qué dirección aparente va a tomar ese viento todo esto lo reflejo con vectores por un lado tengo el vector del viento teórico digamos el que se mueve paralelo a las isobanas ¿sí? por otro lado el gradiente de presión que lo que va a hacer es decir si esta es la dirección el azul es la dirección del viento teórico y el rojo la dirección del gradiente de presión lo que tendría es un viento resultante en esta dirección es decir desde el centro de más o menos esta dirección dependiendo de cuán profundo es el gradiente de presión esto va a ser una suma de vectores con lo cual la dirección y módulo del viento del viento ¿sí? va a ser resultado de la dirección y fuerza del gradiente y la dirección y fuerza del viento teórico ¿ok? cuando a eso le aplico el efecto de Coriolis que tuerce hacia el oeste entonces termino teniendo más o menos un viento resultante que termina siendo parecido al viento teórico ¿sí? hasta ahí tengo dos parámetros ¿está? este viento teórico es lo que definimos o como lo que en meteorología se llama viento geostrófico ¿sí? quizás sea la última vez que escuchen esta palabra pero digamos si alguna vez la escuchan entiendan de que el viento geostrófico es el viento producido por la suma del gradiente de presión y el efecto de Coriolis es decir suma de vectores de viento teórico más el gradiente de presión y el efecto de Coriolis ¿ok? vamos a meterle a esto otro parámetro más que es el rozamiento cuando hablamos de rozamiento hablamos de rozamiento a nivel de la superficie es decir el viento en superficie al que desplaza el aire en superficie va rozando tocando con todo lo que encuentra en la superficie las diferencias de altura de las olas en el mar la diferencia de alturas en el suelo producidas por cerros bosques dunas en las playas edificaciones ¿sí? todo eso hace que el viento deba moverse adaptarse al terreno debiendo cambiar su dirección y velocidad ¿sí? si encuentra un bosque el viento en superficie lo que va a hacer es frenarse ¿está? si encuentra olas lo que va a hacer es elevarse bajar empezar a frenar el que está en superficie si frena si disminuye la velocidad disminuye el efecto de Coriolis ¿ok? con lo cual el viento en superficie deja de torcerse hacia el oeste y empieza a mantener un rumbo más parecido al del viento teórico ¿está? se acelera por lo que sea porque tiene que pasar entre medio de dos cerros dos morros dos edificios va a acelerar y va a aumentar el efecto de Coriolis ¿ok? con lo cual el cerro se afecta eso pasa a nivel de la superficie en los primeros cinco o diez metros en el mar dependiendo de las alturas de las olas por arriba de eso el viento se mantiene empieza a perder el efecto de Coriolis y empieza a mantenerse en su dirección y velocidad nominal digamos ¿vieron cuando ustedes en un velero cuando están ciñendo tratan de establecer el twist de las velas? ¿recuerdan eso? ¿vieron que una vela twisteada es decir una vela torcida termina teniendo una dirección un ángulo contra el viento a la altura de la botavara y un ángulo distinto más abierto hacia el tope del palo ¿sí? sí ¿por qué es eso? eso es primero por dos causas primero por la diferencia de paño digamos de tamaño de la vela por la inclinación del máster y por otro lado por la velocidad del viento el viento que tengo a la altura sentado en el cop kit no es el mismo viento que tengo 8 o 10 metros más arriba a la altura del tope del palo ¿sí? a la altura del cop kit tengo un viento de una dirección distinta a la que tengo más arriba y de una velocidad distinta más lenta que la que tengo más arriba por lo tanto necesariamente tengo que empezar perdón alguien tiene el micrófono abierto sí había alguien con una alarma sonada por lo tanto es ahí donde tengo que empezar a ajustar la vela aplicándole el twist que corresponda para adaptarla a las distintas condiciones de viento a nivel del suelo y a nivel de la altura ¿ok? sí fenómeno bien agregamos el último que son las fuerzas centrífugas y centrípetas ¿sí? esto tiene que ver con lo que habíamos dicho la vez pasada donde los anticiclones el viento se mueve tangencialmente del anticiclón hacia afuera dirigiéndose hacia las bajas presiones mientras que en las bajas presiones el viento se dirige tangencialmente hacia adentro hacia el centro de la zona de baja presión ¿está? entonces en los anticiclones en este caso es un anticiclón del hemisferio sur porque está girando en sentido antihorario ¿sí? como el viento sale del anticiclón hablamos de fuerzas centrífugas ¿ok? lo que pasa en el lavarropas ¿sí? que me mueve la ropa una vez que empieza a girar o seca ropas en realidad cuando empieza a girar violentamente para secarla aplica la centrifuga y me expele todo fuera del anticiclón ¿ok? en la baja presión eso ocurre lo inverso es decir fuerzas centrípetas las direcciones las direcciones se mueven hacia el centro de la baja presión lo que pasa en la pileta de la cocina cuando una vez llena de agua le saco la tapa ¿sí? empieza a meterse empieza a girar el agua ¿sí? aunque no quiera el agua va a empezar a girar en un sentido determinado que es este nuestro hemisferio sentido horario dirigiéndose todas las líneas tangenciales hacia el centro de la baja presión que en el caso de la pileta de la cocina es la rejilla ¿ok? bien en ese caso lo que voy a tener entonces es para determinar la dirección del viento la suma de todos esos vectores es decir la suma del vector del viento teórico que corre paralelo a la línea de las isobaras luego a eso le voy a sumar el gradiente de presión que es la inclinación de la masa de aire ¿sí? le voy a agregar el vector del efecto de Coriolis le voy a agregar por último el del rozamiento y de la fuerza centífrica o centífeta y a partir de ahí componer una línea tangencial saliente o entrante que me define la dirección del viento ¿está? todo esto para definir que en realidad el viento efectivo el viento meteorológico no corre paralelo a la línea de las isobaras sino que en los anticiclones es tangencial saliente ¿sí? y en los ciclones en las zonas de baja presión es tangencial entrante ¿está? este tangencial saliente es lo que se llama subgeotrófico ¿sí? mientras que el que se dirige a las bajas presiones se lo llama subgeotrófico ¿ok? de vuelta es probablemente una de las pocas veces que van a volver a escuchar bien ¿hasta ahí? ¿preguntas? no bien vamos a ver algunas condiciones o pruebas empíricas como para tratar de entender si no tengo una carta meteorológica a mano o una carta de pronóstica a mano cómo determinar desde dónde demonios es decir dónde demonios tengo las bajas presiones y las altas presiones parado en la cubierta de mi barco ¿sí? parado en una determinada posición como está esta señora aquí ¿sí? si yo recibo el viento es decir lo que voy a hacer es buscar para de tal forma de recibir el viento en la espalda o tangenciar digamos sobre mi hombro izquierdo ¿sí? pegando en este sentido una vez que me ubico en este sentido puedo decir que los anticiclones los tengo atrás a mi izquierda y las bajas presiones delante a mi derecha ¿está? me paro en cualquier lugar de la Argentina y me pongo de espaldas al viento ¿sí? medio tangencial de tal forma que el viento me pegue en la espalda y un poco en la oreja izquierda ¿ok? en ese momento lo que voy a saber es que tengo mi anticiclón atrás a la izquierda y las bajas presiones delante a la derecha este efecto es el que se llama o método Buis-Baliot ¿sí? también un almirante y meteorólogo fíjense las fechas todos más o menos de la misma época ¿está? conversaba muchísimo esta gente que descubrieron este tipo de cosas esto tiene algunas excepciones digamos donde no aplica ¿sí? que tienen que ver obviamente esto no aplica cuando los vientos se deben a cambios de temperatura es decir a brisas en lugar de vientos ¿sí? ahora vamos a hablar de brisas cuando las condiciones del terreno producen un rozamiento excesivo es decir cuando estoy estoy fuera del estoy dentro de una ciudad en medio de la montaña en ese caso es imposible determinar esto porque la dirección del viento no es clara sino que está condicionada por el terreno y en las zonas ecuatoriales ¿sí? ahí tampoco lo puedo determinar básicamente porque tengo viento ascendente más que viento horizontal vamos a hablar de las brisas ahora hasta ahora hablamos de vientos ¿sí? el viento es producto del movimiento de las masas de aire por condiciones sinópticas es decir por las condiciones de la meteorología a nivel general a nivel de la atmósfera del planeta es decir a nivel planetario ¿sí? las brisas en cambio son el movimiento de aire que ocurre debido a diferencias de temperaturas a nivel de las superficies y en áreas muy bien localizadas o muy bien determinadas ¿está? veamos esto sí el viejo ejemplo del otro día que hablábamos con Roberto un día de verano ¿sí? me paro en la playa me quemo los pies significa que en esta zona la playa y la zona costera tengo mayores temperaturas ¿está? que las que tengo en la superficie de las aguas ¿ok? es decir que las superficies de las aguas tienen menor temperatura que las superficies terrestres o las superficies de las costas eso va a hacer que el aire que esté en contacto con las superficies de las aguas a su vez tenga menor temperatura en relación relativo a la masa de aire que está apoyada o en contacto con las superficies terrestres que por estar en contacto con una masa más cálida se va a calentar más ¿sí? como se calienta se eleva ¿sí? más rápidamente de lo que lo haría esta masa de aire esa diferencia de velocidades en el ascenso de la columna de aire que está de este lado y la columna de aire que está sobre las costas me va a producir una diferencia de presiones es decir una baja presión relativa en esta zona y una alta presión relativa en esta zona millas más adentro en el océano eso ya no se percibe kilómetros más adentro en la tierra eso ya no se percibe esa diferencia ocurre en esta zona en la franja costera ¿sí? cuanto mayor le sea la temperatura más ancho va a ser ese efecto cuanto menor le sea la diferencia de temperatura más localizado va a ser ese efecto ¿ok? lo que pasa en el río de la plata en el medio también en el medio te vas a encontrar con que no tenés vientos al mediodía unas calmas tremendas porque en realidad está es la subsidiencia de este aire que regresa ahora lo vemos como este aire asciende me genera una baja presión que necesita ser compensada por el aire que está en la zona de mayor presión que cambia su dirección y empieza a torcerse para penetrar en las costas y llevar esta zona ¿sí? ese cambio de dirección de viento es lo que se llama la brisa en este caso la brisa de mar ¿sí? o la brisa de días y la brisa que proviene del mar hacia la tierra ¿ok? esa brisa de mar comienza una vez que el sol ha salido digamos una par de horas después de que el sol salió y obviamente tengo el cielo despejado y empieza a levantarse la temperatura empieza a elevarse la temperatura del día entonces la tierra empieza a calentarse y el viento la dirección del viento empieza a torcerse ¿ok? se tuerce la dirección del movimiento de aire y se convierte en brisa ¿está? y empieza a decaer una vez que el sol empieza a ponerse en el atardecer ¿está? llegando a su pico máximo poco después del mediodía a su vez como el aire que está en la zona costera empieza a elevarse y cuando a medida que me elevo el aire va a tomar menor temperatura empieza a condensarse y formar nubosidad ¿sí? mientras que en la superficie de las aguas o sobre la superficie de las aguas el aire va a descender frío porque ya ha perdido su humedad de este lado es decir acá me queda una zona de alta presión relativa una zona de baja presión relativa en altura acá que se compensa con el movimiento de retorno del aire es decir esa subsidiencia cae el aire frío otra vez y acá voy a tener cielos totalmente desculpados ¿sí? si salen al mar o al río este fin de semana si hay sol no sabemos todavía y se toman el trabajo de mirar las costas van a ver que sobre las costas de Buenos Aires los que navegan en el río de la Plata o las costas de las playas en el Atlántico van a ver que sobre las costas hay nubosidad cúmulos esas nubes tipo pompas de algodón ¿sí? que van a formarse entre los 600 y 1000 metros de altura mientras que arriba de sus cabezas en medio del agua navegando van a tener cielo totalmente despejado ¿sí? estas nubes pueden eventualmente precipitar ¿y señor? disculpa ¿y qué ancho tiene el río adentro de esa franja de movimiento de aire de esa brisa más o menos 5 o 10 millas 5 o 10 millas con toda la furia dependiendo el lugar de temperaturas la temperatura del día en el río de la Plata en nuestra zona 5 5 sí no más de 10 ¿cruzaste a Colonia? sí cruzaste sí sí ¿viste cuando volvemos que es que en general volvemos saliendo de Uruguay tipo 10 de la mañana estamos en el medio del río alrededor de la 1 ponele ¿viste que siempre tenemos calmas en el medio del río? sí al mediodía ¿por qué son esas calmas? sí, suele pasar ese aire que desciende en esa zona en realidad lo que tenemos es viento que desciende tendríamos que poner el veleo acostado como para poder aprovecharlo ¿ok? una vez que pasamos esa zona de calmas en el medio del río otra vez tenemos viento viento brisa que nos puede impulsar ¿está? bien esto es lo que llamamos brisa marina brisa de mar o brisa de día ¿sí? es decir la que ocurre durante el día de noche ocurre inverso dijimos que las aguas tienden a mantener la temperatura templada es decir más estable más normal no pierden tanta temperatura de noche mientras que la superficie terrestre se enfría rápidamente con lo cual se invierte el proceso sobre el aire que está en contacto sobre la tierra sobre las superficies costeras se enfría ¿sí? desciende genera una sola alta presión relativa relativa mayor presión que la que tengo sobre las aguas y se da vuelta el sistema el aire que está sobre las costas se mueve hacia las aguas para equilibrar la presión ¿sí? generando cambiando la dirección de la brisa y provocando una brisa de tierra ¿sí? o terral ¿está? nosotros le decimos brisa de tierra en Europa le dicen los españoles le dicen terral ¿ok? y también ocurre lo que dice en Uruguay la virazón ¿perdón? en Uruguay la virazón en Uruguay la virazón tal cual que comienza cuando una vez que se puso el sol ¿sí? se empiezan a equilibrar las temperaturas y empieza a descender la temperatura de la tierra un par de horas después de que se puso el sol y se da vuelta empieza a soplar de la tierra hacia el agua ¿está? ¿qué iba a decir? y en altura pasa lo inverso que pasa al otro lado de este lado se me va a despejar el cielo ¿sí? porque el aire que desciende es frío y seco y voy a obtener en las costas por fuera de las costas arriba de mi cabeza en el agua nubosidad otra vez cumuliforme es decir de forma de cúmulos ¿ok? en el río de la plata como es un río si está encajonado es claramente si uno está navegando en el medio del río va a haber una línea de nubes en el medio del río como si la hubieran trazado a propósito ¿preguntas hasta ahí? va bien no por mi lado bien ¿dónde ocurren las brisas? obviamente en las costas de los mares grandes extensiones de agua lagos lagos muy grandes el río de la plata que es agua contenida digamos no podemos hablar del río de la plata como si fuera un mar sino que es un río corresponde a las condiciones de un río obviamente son mayores digamos tienen más efecto en las latitudes medias y bajas no altas ¿sí? cuando hablamos de latitudes medias y bajas estamos hablando de zonas ecuatoriales hasta nuestras latitudes latitudes medias es decir donde las temperaturas son muy altas obviamente esto no existe en la Antártida o existe muy poco ¿sí? o en los polos está donde las diferencias no son las mismas ¿está? Jorge entonces convendría salir de acá al 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 ocaso y llegar a alguna costa de Uruguay al horario del crebúsculo entonces aprovecharé sí bueno para un cruce para un cruce de un día crudacelo de tal forma que puedas aprovechar el día si vas a hacer una navegación más larga ponele vas a no sé vas a ver este video desde Colonia o sea salís de Colonia para ir a Montevideo que serán unas 20 horas ponele ahí sí aprovechas la virazón y te largas con el viento de tierra ¿sí? que te salga y te deje navegar tranquilo ¿está? y lo vas a aprovechar durante casi toda la noche hasta la madrugada ¿ok? buenísimo bien velocidades las que logran ¿sí? normalmente una brisa puede tener 10 16 15 nudos ¿sí? 20 nudos en nuestra zona zonas del río de la plata el río de la plata digamos tiene la característica de que es poco profundo ¿sí? en nuestra zona del río de la plata superior el río de la plata interior en nuestra zona el agua tiene 2 metros y medio 3 metros de profundidad con lo cual un día de verano esto es una cacerola de agua hirviendo es decir el agua se calienta muy rápido ¿está? y la tierra también se calienta muy rápido no tanto la ciudad de Buenos Aires pero sí por ejemplo una vez que saliste de la ciudad o salimos de la ciudad y empiezan los campos abiertos ¿sí? zona de Bahía de San Boronbón donde no hay prácticamente ningún tipo de construcción y es todo campo ¿sí? no hay bosque no hay prácticamente nada y lo mismo pasa en costas patagónicas donde no hay nada que pueda aminorar digamos la temperatura del sol las tierras se calientan muchísimo ¿sí? entonces ahí pueden llegar a tenerse brisas de hasta 30 a 35 nudos de diferencia de viento ¿sí? son bastante fuentes para el regatista en una regata de altura ¿qué le va a convenir? digamos si le conviene acercarse a la costa o alejarse de la costa para aprovecharlo de día ¿no? y de noche más o menos lo mismo si quiero aprovechar el viento me voy a tratar de pegar lo máximo posible la costa mientras sea seguro para aprovechar esa fuerza de viento ese mismo efecto térmico que produce digamos la brisa por diferencia de temperaturas entre el suelo y el mar también ocurre cuando paso por debajo de grandes formaciones de nubes ¿sí? vieron que uno está navegando en medio del mar o en medio del río y de golpe se acerca una masa nubosa muy grande proyecta la sombra bajo mío e inmediatamente noto como un cambio de viento un cambio de fuerza de viento eso es porque porque obviamente el aire que está debajo ya tapado por la nube debajo de la sombra de la nube deja de recibir la radiación solar se enfría y me provoca una mini brisa local entre el agua que está iluminada ¿sí? por el sol y el agua o el aire que está debajo de la sombra de la nube ¿está? entonces en ese borde es donde voy a tener por debajo de las nubes algunas diferencias de viento si me puedo mantener ahí y puedo llegar a aprovecharlo capaz que ligo medio nudo un nudo más de velocidad ¿ok? ¿dudas hasta ahí? ¿estamos? definamos ahora un par de parámetros más que son los borneos y las ráfagas yo siempre creía que era casualidad eso y no no, no, no es esto efecto térmico mira vos increíble justamente esto el borneo ¿sí? y las ráfagas el borneo son cambios momentáneos de la dirección y obviamente de la fuerza del viento producidos por diferencias térmicas ¿sí? o rozamiento diferencias térmicas por ejemplo esto que acabamos de hablar por la diferencia de temperaturas debajo y afuera de la nube ¿sí? esas diferencias producen al enfriarse cambia la fuerza del viento ¿sí? por diferencia térmica y ese pequeño ese movimiento ese cambio de dirección y obviamente fuerza del viento momentáneo es lo que se llama un borneo es momentáneo ¿está? y el rozamiento obviamente si el viento empieza a chocar contra olas entonces también va a cambiar su dirección y va a empezar a cambiar también la velocidad del viento entonces son los borneos las ráfagas en cambio son aumentos de velocidad durante lapsos de lapsos cortos de tiempo y tengo dos tipos de ráfagas digamos las ráfagas producidas justamente por el rozamiento ¿sí? producidas por el borneo ¿está? y después tengo otro tipo de ráfagas que son distintas que son las que provienen de cierto tipo de nube de un tipo de nube en particular que se llama cumulus nimbus ¿sí? que es la nube de tormenta la ráfaga normal la ráfaga producida por las diferencias de temperatura y rozamiento es decir por problemas por fenómenos meteorológicos son ráfagas de movimiento horizontal y son pronosticables en cierta forma y hay dos criterios para pronosticarlo uno es el criterio norteamericano y el otro criterio francés el criterio norteamericano aplica digamos para pronosticar el factor de ráfaga entre un 15 y un 20% por arriba de la velocidad del viento pronosticado es decir si la carta de meteorológica la carta de pronóstico me dice que voy a tener un viento de 10 nudos entonces podría decir que voy a tener ráfagas entre un 15 y un 20% más ¿sí? es decir ráfagas de 11 12 nudos ¿está? el criterio francés es mucho más conservador y toma calcula las ráfagas con hasta un 50% más esto vale para nosotros ¿sí? cuando tomamos los valores estadísticos de ráfagas es normal encontrar ráfagas hasta un 50% de la velocidad del viento en el río La Plata y en nuestras costas ¿sí? si nos vamos al Mediterráneo por ejemplo aplica un poquito menos 30% en el Caribe estamos en estos valores ¿sí? ¿ok? lo que dice acá es el servicio meteorológico aplica el criterio norteamericano ¿por qué? porque el servicio meteorológico trabaja hace el pronóstico para el continente no hace el pronóstico para la navegación ¿sí? para nuestra navegación utilizamos este criterio ¿está? cuando el servicio meteorológico te da un pronóstico para la navegación te aplica este criterio ¿ok? bien ¿dudas hasta ahí? fabuloso o se murieron o no entendieron todo impecable Jorge impecable bueno vamos tratemos de meternos para aprovechar el tiempo aquí en nubes nieblas y neblinas estos días estuvimos teniendo unas nieblas tremendas acá en Buenos Aires no sé si vamos a llegar a explicarlas hoy pero tienen una explicación clara digamos de por qué ocurre bien ¿cómo se forman las nubes? hay dos o tres formas o tres digamos todas responden básicamente a lo mismo ¿sí? las nubes se pueden formar por un ascenso orográfico es decir por ascenso digamos cuando la masa de aire viene caminando por la superficie y encuentra una montaña un cerro algo que obliga a esa masa de aire a elevarse a medida que el aire se eleva como que ya sabemos que a medida que subo disminuye la temperatura esa masa de aire a elevarse se va a enfriar va a condensar la humedad que tiene incorporada en el aire y va a formar nubosidad esa es la formación de nubes por ascenso orográfico ¿dónde lo encuentro? y por ejemplo si estoy navegando en el mar y cruzo un archipiélago seguramente voy a encontrar nubosidad del lado de Barlovento de las islas es decir del lado que pega el viento en las islas mientras que del lado del sotavento el viento ya va a pasar seco con lo cual del lado del sotavento de las islas me voy a encontrar con vientos secos ¿sí? y otras condiciones más ¿no? por convección térmica es decir por un proceso que también ocurre por debajo de los 3000 metros es decir en esta zona la zona baja de la atmósfera ¿está? cuando las corrientes de aire caliente y húmedo asciende es decir el aire que está en contacto con la superficie la superficie está caliente por la radiación solar ese aire se calienta por convección térmica como se usa ¿sí? se eleva y de vuelta como se eleva se enfría se enfría se condensa y condensa la humedad con una velocidad esa es esa es la formación típica de las llanuras digamos de nuestras zonas ¿ok? y luego tengo la formación de nubes producidas por un frente ¿está? vamos a hablar de frente probablemente la clase que viene de frentes polares digamos de frentes de frentes de tormenta en el frente chocan dos masas de aire ¿está? un anticiclón migratorio que choca contra el anticiclón semipermanente como el migratorio es más frío que el semipermanente que está siempre en la misma zona y por lo tanto está un poco más cálido porque está más hacia el ecuador ¿sí? el más frío se mete por debajo es decir de momento que chocan como no se puede mezclar porque tienen características distintas el más frío como es más denso y pesado se mete por debajo del otro que es un poco más liviano ¿está? en esa zona de contacto donde el aire frío toca el aire cálido el aire cálido al entrar al enfriarse se va a condensar y formar nubosidad ¿y la forma dónde? en la línea de contacto es decir en el frente donde chocan los dos anticiclones eso sería la formación de nubes por un frente ¿ok? los humanos ¿ok? sí señor escucho ok ok decían decían que los humanos tendríamos a clasificar absolutamente todo y las nubes no podían hacer las secciones con los cuales las hemos clasificado básicamente para nosotros de dos formas por su aspecto por su forma digamos y por la altura en la que ocurren en cuanto a su aspecto encontramos dos características dos tipos de nubes las estratiformes y las cumuliformes las estratiformes son nubes que se desarrollan horizontalmente son ese tipo de nube que forma una capa ¿sí? finita delgada que pueden entrener entre 100 y 200 metros 500 metros de altura ¿sí? son muy finas ¿está? a veces mucho menos 10 metros muy finitas y que se despliegan cubriendo el cielo de alguna forma ¿está? hoy acá tuvimos esta mañana un cielo en Buenos Aires un cielo tapado cerrado ese tipo de nube chata donde yo no puedo determinar la forma de la nube son este tipo de nube y después tengo las otras las nubes cumuliformes como esta de acá esta de acá los cumus las típicas esas nubes de verano ¿sí? que se forman arriba de la playa esas son las formas cumuliformes ¿ok? esas son marines de desarrollo vertical empiezan por convección se puede transformar y crecer verticalmente y tarde o temprano pueden o no evolucionar en este tipo de tremenda nube cumuliformes de altura bien eso en cuanto a su aspecto en cuanto a la altura las clasificamos en cuatro grupos nubes altas nubes de capas medias y nubes de capas bajas ¿sí? entre las nubes de las capas altas que son las que ocurren por arriba de la cota de los seis mil metros de altura vamos a encontrar tres tipos de nubes muy bien identificadas son estas como parecen como si fuera la cola de un caballo como si fueran perros en el medio del aire pero es un micrófono abierto si quieren silenciarlos gracias como esas nubes están por arriba de los seis mil metros donde las temperaturas están por debajo de los cero grados esas nubes ya no son de vapor de agua sino que son de cristales de hielo esos cirros que tenemos acá son de partículas muy finitas de hielo y de vuelta están entre los seis mil metros y el tope de la tropósfera si llegan hasta la tropopausa suelen desprenderse del tope de este tipo de nube de crecimiento vertical cuando esta nube toca el tope de la tropopausa y no puede seguir creciendo el viento a la altura la arrastra digamos arrastra los bordes y desprende esos flecos que llamamos cirrus en los frentes el cirrus me va a servir para determinar que se acerca un frente porque justamente se desprende de esas nubes entonces si yo empiezo a ver hacia el sudoeste digamos hacia el oeste sudoeste en el horizonte empiezo a ver este tipo de nubes puedo asumir que dentro de las próximas como máximo 72 horas voy a tener el paso de un frente por arriba no necesariamente implica tormentas pero sí que voy a tener el paso de un frente con lo cual van a cambiar las condiciones paso de tener días calurosos a tener días fríos y quizás en el medio sí quizás una tormenta dependiendo de otras condiciones otro tipo de nubes dentro de las de las nubes altas es el cirrostratus el cirrostratus son básicamente los cirrus los mismos cirrus pero que empiezan a cerrarse un poco sobre sí mismos entonces empiezan a formar como capas ¿está? es decir los cirrus empiezan a cerrarse entre sí mismos y formar capas mucho más condensas mucho más densas mucho más cerradas ya pierdo un poco la definición del sol ¿sí? no lo puedo ver claramente ¿está? de vuelta como están todavía siguen por arriba de los 6.000 metros y son formadas por cristales de hielo ¿ok? ninguna de estas ni los cirrus ni los cirrostratus ni la que vamos a ver ahora que son los cirrocúmulus precipitan esas es decir no llueven ni generan granizo ni nada son nubes que se mantienen en esa altura y se disipan con el tiempo ¿ok? difícilmente no puede precipitar y si precipitan lo que precipita se disuelve a medida que cae en la atmósfera porque como son cristales de hielo y a medida que bajan ganan temperatura se convierten otra vez en vapor de agua en líquido ¿sí? y se incorporan al aire como vapor de agua ¿está? los cirrocúmulus son este tipo de nubes son como pequeños ladrillitos que veo también muy altos en el cielo ¿está? también formadas por cristales de hielo ¿ok? pasamos de las nubes altas a las nubes medias ¿sí? estas nubes ocurren entre la capa de los 2000 metros ¿sí? y los 6000 metros digamos la capa media de la tropófera tropófera es la capa que está más cercana a la superficie de la tierra ahí vamos a encontrar por un lado los alto cumulus que serían algo como estos ¿sí? lo que van a hacer es una especie de manto de nubes blancas tipo cumuliformes como si fueran pelotitas de algodón ¿sí? dispuesta como si fueran láminas o tiras de algodón en el cielo ¿sí? están formadas por vapor de agua ya no tanto por partículas de hielo difícilmente precipiten de vuelta si precipitan como el contenido de vapor es mínimo el contenido de agua es mínimo a medida que cae se calienta y pasa otra vez al estado gaseoso ¿sí? alto estratos de vuelta son capas estratiformes como estas un poco más bajas que los alto cumulus ¿sí? que forman capas nubosas como si fueran bandas ¿sí? dejan ver el sol pero como si lo estuviera viendo a través de un vidrio opaco o un vidrio esmerilado es decir voy a ver como una especie de halo del sol pero no puedo definirlo como tal ¿está? generalmente están asociadas a la presencia de cirrus y cirrostratos es decir lo primero que voy a ver en el avance de un frente son los cirrus después atrás los cirrostratos ¿sí? detrás de eso voy a empezar a ver las nubes más cercanas de estas capas voy a ver los alto cumulus y alto alto estatus ¿sí? y después se me va a acercar todo lo que está más debajo digamos los cumulus y los cumulus mismos stratus ya son capas nubosas bien cerradas no puedo verle el borde a la nube un tono gris cerrado eventualmente pueden generar algún tipo de llovizna muy finita molesta no llega ni siquiera a mojar seriamente ese tipo nube de invierno luego pasamos a las nubes bajas las nubes bajas son las que están las que ocurren por debajo de los 2000 metros hasta digamos los 600 500 metros de altura o desde los 500 hasta los 2000 metros de altura ahí encontramos algunos tipos de nubes bastante fáciles de determinar por un lado los nubostratus que de vuelta son una capa gris mugosa gris oscura no me deja ver para nada el sol puede precipitar generalmente están asociadas bien a los bordes de otras nubes de otras nubes de tormenta este borde de aquí puede precipitar como una llovizna eventualmente si genera gotas son gotas muy chiquititas muy finitas no es esa gota pesada de una tormenta de verano Jorge para que se genere un cumul un nimbus así enorme tiene que haber también una gran tremenda diferencia de temperatura para que suba rápido claro ahora vamos a llegar al cumul un nimbus que es el más importante de todo esto termino con estas luego tenemos tenemos los cúmulos que son estas tipo pompa de algodón también formadas por convectividad es decir por calentamiento superficial del aire calentamiento en la superficie del aire que asciende convectivamente se condensa y forma nubosidad local eventualmente esos cúmulos se agrupan entre sí empiezan a trabajar colaborativamente digamos empiezan a girar entre ellos y eventualmente pueden dar lugar a este tipo de formaciones acá está exagerada obviamente estas sí pueden precipitar localmente tormentas muy locales fuertes no tan fuertes digamos tormentas chaparrones muy locales inmediatamente después de que terminaron sale el sol y no pasa nada no tienen actividad eléctrica no tienen absolutamente nada solo un chaparrón local de 10-15 minutos con toda la forma terminado con esa pasamos a las nubes de desarrollo vertical o la nube de desarrollo vertical porque es una sola que es el cúmulo que es esa nube que comienza como cúmulos locales es decir cúmulos que empiezan a generarse localmente que se agrupan entre sí y que eventualmente empiezan a crecer en altura producido por la alta temperatura del suelo que le da lugar como para alimentar darle energía a esa formación y el acumulamiento de las nubes que terminan girando formando una celda que termina formando ese tipo de nube que es la famosa nube de tormenta ok y ahí hablamos de las nubes de tormenta las nubes de tormenta son los cúmulos nimbus no hay ninguna otra nube que podamos definir como nube de tormenta es decir cúmulos nimbus y nube de tormenta son sinónimos las nubes de tormenta es decir los cúmulos nimbus producen todos los factores conocidos de una tormenta lluvias abundantes gotas de esas gruesas pesadas que mojan como loco granizo pueden producir granizo dependiendo la altura que tengan pueden producir actividad eléctrica rayos y relámpagos eventualmente pueden producir algún tornado local y producen algo que es importante para nosotros como navegantes que son las ráfagas descendentes las ráfagas violentas por la caída digamos de la ráfaga de aire del cúmulo nimbus ¿sí? ¿cómo se forma? tienen distintas etapas de formación o podemos definirla digamos para explicar cómo se forma vamos a definirla en algunas fases de su desarrollo primero la fase de desarrollo donde lo que predomina es el movimiento ascendente por convectividad por calor en la superficie el aire se calienta empieza a formar cúmulos esos cúmulos se agropan y empieza a crecer esa nube en una especie de coliflor de cúmulo que empieza a ganar en esta etapa en esta etapa no hay turbulencia simplemente la nube crece difícilmente produzca lluvia porque todavía no ha llegado al punto de saturación la masa de aire la masa de nubosidad lo que va a hacer es crecer y la puedo ver crecer si estuviera lejos la voy a ver crecer si la tuviera en el horizonte y pudiera verla en todo su despliegue en su crecimiento vertical voy a ver cómo crece muy rápido la siguiente fase es la de madurez donde ahí ya la nube ganó altura y ganó movimiento de rotación circular es decir esa fuerza convectiva empieza a girar y hacer que el aire circule ascendiendo dentro de la columna de la nube a medida que ese aire asciende ese aire caliente asciende empieza a enfriarse de vuelta porque asciende la atmósfera desciende la temperatura empieza a enfriarse las moléculas de agua de vapor de agua empiezan a enfriarse se condensan se transforman en gotas en líquido que cuando llega de si esta nube alcanza la cota de los cero grados esas gotas de agua se convierten en pequeñas partículas de hielo microgranizo llamémoslo que si la nube sigue creciendo van a seguir agarrándose hasta el punto donde por el propio peso o altura de la nube ya no pueden sostenerse en el aire y empiezan a caer girando por los bordes de la nube cuando esa partícula de hielo empieza a caer por el borde de la nube desciende otra vez gana temperatura porque las temperaturas a nivel que baja vuelven a aumentar y arriba de esa bolita de esa partícula de hielo se junta otra vez vapor de agua esa partícula de hielo pegada con vapor de agua llega otra vez a la parte baja de la nube y es impulsada otra vez hacia arriba por la columna ascendente de aire y este ciclo de que baja sube se convierte otra vez en hielo toma humedad sube otra vez adhiere más hielo lo que va a hacer es empezar a generar partículas de granizo cada vez más grandes más pesadas si vieron alguna vez una bolita de granizo de las grandes que cuando uno la parte al medio tiene capas como si fuera una cebolla esas capas lo que me están diciendo es cuántas veces bajó dentro de la nube es decir cuántas capas salió de agua y otra vez se congeló en el giro dentro de la nube estas nubes pueden tener de 1000 a 4000 metros de altura y generalmente tienen un diámetro del orden de los 10 kilómetros es decir un cumul unimbus tiene un diámetro en la base de unos 10 kilómetros y hasta entre 1000 y 4000 metros es decir 4 kilómetros 5 kilómetros de altura en el peor de los casos ok en el en el Jorge disculpa ¿cuánto tarda en madurar hasta que horas hasta que ya digamos ¿cuántas horas con toda la furia? tiene que empieza a formarse hasta que colapsa y se disuelve 3 horas muy rápido 3 horitas bien el problema bueno en este momento digamos acá cuando empieza a crecer y el tope de la nube alcanza una altura una cota en la que ya no puede seguir creciendo el borde superior de la nube empieza a expandirse hacia los costados lo que le da a la nube esa típica forma de yunque que tiene el cúmulo mimbus veamos un par de cosas este es un cúmulo mimbus esto es las costas de San Bernardo primero lo vemos una vez para ver cuán grande es ahí se ven los 10 kilómetros de diámetro ¿no? es decir de la base de este lado más oscuro caso típico piso de la nube oscura acá ya se empieza a ver algo de claridad y acá un poco más ¿sí? eso significa si veo claridad porque la nube ya precipitó y lo que me queda es el anillo exterior algo más y que lo voy a parar acá fíjense este borde este borde de acá abajo es la parte baja de la nube esta nube sigue creciendo hasta los 4.000 5.000 es decir hasta la altura del tope de la nube el problema es que las nubes de estrato que tengo aquí a esta altura ¿sí? estas que están acá no me dejan ver el crecimiento vertical que tiene esta nube solamente estoy viendo esto el borde de ataque lo que se llama el rol de la nube este borde frontal ¿está? pero esa nube digamos la capa de nube que tengo baja a esta altura no me permiten ver el despliegue total de la nube más arriba de eso ¿está? bien dentro de esa fase de madurez se me falta la señora esta ahí está dentro de la fase de la nube de madurez es donde la nube adopta esa forma de cigarro ¿sí? que los navegantes de aquí de Río de la Plata le dicen el cigarro del pampero ¿sí? en realidad es el borde de ataque de la nube ¿sí? esta parte del rol delantero no veo el despliegue vertical porque tengo más nubosidad media y baja a esta altura que me oculta el resto de la nube ¿está? en este momento en esta fase de madurez ¿por qué? señor perdóname eso ¿puede ser sifonazo sin agua? no sin agua no porque pasó una vez que vi el cigarro ese tenés sifonazo tenés agua tenés cigarro y vino así pero sin agua el sifonazo es por el agua con lo cual una cosa atrae la otra destinamos sifonazo el sifonazo es lo que llamamos ráfaga descendente ¿sí? esa ráfaga descendente ocurre cuando la nube ya no puede contener más el granizo o el agua que tiene adentro digamos las partículas de agua empiezan a chocar entre sí junto con la de granizo se empiezan a golpear obviamente se unen una hacia la otra y toman un peso determinado cuando una de esas partículas empezó a caer lo que va a suceder es que va a empezar a arrastrar a las demás y eso va a generar el chaparrón el primer chaparrón la caída de agua esa columna de agua que cae ¿sí? por arrastre viscoso arrastra el aire que tiene alrededor con lo cual empieza a llover e inmediatamente al mismo tiempo que empieza a llover tengo una ráfaga descendente de aire que choca contra el piso y se desplaza hacia los laterales a velocidades de hasta 50 nudos ese es el famoso sifonazo ¿sí? que dura lo que dura al principio de la tormenta sí señor y lo que vi yo ¿qué fue? fue que yo del medio del río vi del medio no estaba en el río pero vi de la costa que venía todo un cigarro larguísimo y me apresuré a llegar a amarrar y llegué pero después vino un bien que te busco una foto seco muy muy fuerte sin agua pero eso no era como un unimbo era un cigarro nada más ya te lo voy a mostrar espera aquí estoy buscando las fotos pasalo de siempre cuando uno busca estas cosas bueno ya aparece un segundo cúmulo nimbus te muestro esta la voy a agrandar un poco esto es un cúmulo nimbus está descargando acá se ve la lluvia esto de acá es un velerito este es el borde acá tengo nubosidad baja y media que me impide ver el techo de la nube lo que voy a ver venir es este borde acá ya despejó arriba todavía acá tengo el borde techo negro lo que voy a ver venir es esto esta base esta es la de San Bernardo aquí hay otra que es la que usamos ahí esto es tomada desde un avión y ahí se ve clarito la forma de yunque esto es lo que se llama erupción acá es la fuerza de la corriente ascendente que pasa por sobre el techo que le propone la atmósfera es como si estuviera hirviendo en ese caso si yo pudiera ver esto en movimiento acá voy a notar como que está haciendo burbuja burbujeando hirviendo la nube por la fuerza de la corriente ascendente ok tomas de lo mismo esta la tomé desde un avión esta Gino ¿estás ahí? si Gorgito ¿te acordás de algo así? si nosotros nos agarró uno de estos hace bastante tiempo no sé si para esta fecha mira 2002 no un poco más fue después esto esto es un cúmulo un cúmulo en el río de la plata esto es lo que tienden a llamar cigarro del pampero en realidad esto es un cúmulo nimbus esto tiene 10 kilómetros 12 8 de base ¿sí? la ciudad está ahí abajo lo vamos a ver venir desde el sudoeste está arrastrado empujado por el frente viene esta y un montón más atrás hacia los costados es decir no es que tengo una sola si veo esto y en toda calle me tengo que preparar para recibirla porque si descarga arriba mío lo primero que voy a recibir es la ráfaga descendente de esa nube ¿sí? vientos de hasta 50 nudos ¿está? con lo cual si no me preparé me va a pegar un patadón tremendo ¿ok? por lo tanto hay que prepararse para recibir estas nubes es decir si la veo venir o tengo pronósticos si lo veo de día la voy a ver así con lo cual tengo tiempo para prepararme estas nubes esos frentes avanzan cálculenle a una velocidad de entre 15 y 19 nudos ¿sí? con lo cual si lo veo en el horizonte tengo tiempo como para prepararme ¿prepararme qué significa? si estoy navegando en medio del mar o del río bueno bajar las velas poner velas de capa digamos achicar el paño como para que no me las haga pelota esa ráfaga descendente que me va a pegar ¿sí? que claramente me va a pegar ¿está? preparar el barco cerrar escotillas ponerlo en dirección al viento para aguantar esa ráfaga no va a generar oleaje salvo el que provoque la propia tormenta ¿sí? es decir el viento asociado por fuera de la ráfaga es decir acá no quiere decir que cuando esto descargue acá se me van a generar a los dos metros no le va a dar el suficiente tiempo ni inercia para generarlo pero si la ráfaga va a ser muy fuerte ¿ok? con lo cual me tengo que preparar meterse adentro los que no tienen que estar en el cockpit comandando el barco el que va a quedar afuera prepararse para probablemente tener granizo sobre la cabeza o gotas de agua muy pesadas ¿sí? casco balde en la cabeza o algo antiparra casco balde antiparra si no puede comentar que como duele eso son tiros son tiros y aire comprimido en la cara tal cual duelen un montón sí así que que hay que sujetate el flequillo ¿cómo? sujetate el flequillo peluca guapela porque va a salir volando dicho esto veamos dos casos por ejemplo para mostrarles como la fuerza de ese viento ¿sí? este video muestra el avance de un cúmulo nimbus que desata la descarga de la nube ¿sí? y la ráfaga descendente esa ráfaga descendente va a pegar contra el agua fíjense el oleaje que genera acá esto está kilómetros ¿sí? esta es la ráfaga descendente es decir la tormenta genera el agua miren la copa de estos pinos acá están quietos y de golpe de un momento para otro en instantes le empieza a sacudir si eso fuera la vela del barco me la rompe con lo cual tengo que necesariamente achicarla o prepararme para recibir esa ráfaga que no es que aumenta paulatinamente no es de un instante al otro ¿sí? en segundos cae el agua arrastra el aire manda la ráfaga y sacude todo lo que tiene a su paso y una vez que pasó termina durará 15 minutos no mucho más pero esos 15 minutos hay que aguantarlos ¿ok? este otro video perdí mi mouse ¿dónde estás? este es de una regata en el lago Yacyretá ¿estás tocando, Carlos? un par de comentarios de esta fíjense dos o tres cosas ahora cuando lo vamos a repetir primero ahí la fuerza fue de unos 30 35 en unos digamos la ráfaga descendente generó eso fíjense si llegan a verlo primero que el cielo parece estar despejado o en realidad esa nube pasó y una vez que pasó digamos avanza como la que se veía anterior en el caso anterior cielo despejado y me aparece la nube ¿sí? con lo cual me va a generar esa ráfaga descendente segundo esta gente estaba preparado para recibirla ¿sí? fíjense que ningún velero tiene velas montadas hasta algunos directamente las han sacado ¿está? porque sabían lo que se les venía y se prepararon para recibirla y lo que hay que hacer es paciencia bancarse el soplido el sifonazo famoso ¿ok? lo paso de vuelta sin velas el color de la nube fíjense el tamaño de las olas no genera ya no diría aquí veleros sin velas se prepararon se prepararon para recibirla ¿está? y se la bancaron digamos no queda otra hay que hacer eso ¿ok? si me agarra desprevenido perdí ¿cómo la voy a correr a palo seco? tal cual correr a palo seco es decir desmontar las velas sacarlas es lo más práctico hay tiempo de vuelta yo lo veo en el horizonte venir con lo cual me da tiempo suficiente como para prepararlo ¿ok? ¿cómo sé si viene o no viene? bueno de día lo voy a ver voy a ver el borde de la nube la voy a ver en toda su extensión y su formación de noche ¿cómo lo sé? y porque estas nubes tienen actividad eléctrica entonces lo que voy a ver de noche son en el horizonte los rayos y los relámpagos ¿ok? bueno finalmente para terminar hoy y así seguimos el martes una vez que la nube ha terminado digamos de descargar lo que voy a empezar a ver es el cielo el perdón el piso de la nube como que toma claridad porque lo que queda en realidad es el anillo exterior queda una celda abierta ¿sí? lo que empiezo a ver es sol en el medio luminosidad en el medio con lo cual ahí la nube deja de ser peligrosa y ya puedo enfrentarla sin ningún problema ¿ok? ok paramos acá y seguimos la clase que viene con actividad eléctrica y terminamos de hablar de nubes nieblas y neblinas y no